El día que quedaron llenos del Espíritu Santo, los apóstoles, el día de Pentecostés, la gente pensaba que ellos estaban ebrios, que estaban borrachos, porque los escuchaba hablar en la misma lengua. Nosotros, este próximo 15 de mayo del año 2016, vamos a estar culpados del Espíritu Santo a través de esta tercera gran fiesta, día de Pentecostés, en nuestra iglesia católica. Vamos a reafirmar que estamos llenos del Espíritu Santo a través del bautismo. Nosotros somos la voz de Dios, usted y yo somos parte de Él.